Gracias Nati por darme a conocer esta canción. Va dedicada a vos. No intento así. Hay algo que un día conocí y fue por ti. Es el viento en mi nariz. Si a la luna ladro yo, no hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Uh, 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 uh. No hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Al míos también me metí. Qué gran confusión. Tal vez muy triste me sentí. Contigo alegre estoy. Muchas cosas ya viví. No todas lindas son. Y mi historia salva las memorias no. Y fue por ti. Para mí el sol ya salió. No hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. No hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. No hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. No hay lugar como tu hogar. Ahí perteneces tú. Gracias, Nanti. Y ya salió. Gracias.